Lili Estefan desfiló por la alfombra de Premio Lo Nuestro 2019 junto a su hija Lina Lo Haces. Son igualitas. Mira la foto. Suscríbete a nuestro boletín Lili Estefan deslumbró a su llegada a Premio Lo Nuestro 2019, pero iba acompañada, de su doble. La presentadora del programa de entretenimiento El Gordo y la flaca de Univisión arribó a la alfombra junto a una hermosa chica que idéntica a ella. Estefan estuvo en los premios de la mano de su hija Lina Lo Haces. El parecido físico entre madre e hija es increíble. Lina comparte facciones que la hacen ver igualita a su mami. Ambas lucieron atuendos glamorosos y muy adecuados para su estilo. La conductora cubana americana lució radiante con un vestido largo couture del diseñador Alejandro Fajardo, usó joyas de Daniela Cromfell y fue maquillada por Frank Muñoz. Además contó con de la estilista de celebridades Claudia Zuleta. Mientras, su hija Lina, con atuendo corto, tuvo el mismo equipo de belleza o glam squad. Estefan compartió una foto en su cuenta de Instagram junto a su niña con un mensaje muy lindo. Verte crecer y que ahora me acompañes es un orgullo. Lina lo haces que emoción compartir esta noche con mi hija, escribió. Los fans de Estefan colmaron la imagen de comentarios expresándole lo bien que se veían ambas. Además, hubo quien afirmó que parecían hermanas. ¡Qué lindas, parecen hermanas! le dijeron. Mientras, otros resaltaron lo lindas que lucieron. OMG, son unas bellas princesas, muy guapas las dos divinas. Flaca, tu hija es espectacular de bella, y Lily muy lindo tu vestido, y tu hijita muy linda y moderna para su edad, expresaron. ¡Gracias!